Mi voz se está secando de tanto cantar, de amar, reír y llorar, de tanto andar Con mi guitarra he dado media vida ya, dispuesto estoy a empezar la otra mitad Cantar canciones es como vender amor, si no lo entiende usted, ¿qué pinto yo? Al mar ya le he cantado y a la noche en ver, la luna me engañó, me enamoré ¿Quién compra una canción? ¿Quién compra una canción? Por el precio de una, vengo dos ¿Quién compra una canción? ¿Quién compra una canción? Por el precio de una, vengo dos Cantar es navegar al ritmo del amor y compartir con usted el buen amor Mis versos se han dormido de tanto cantar, me sobra soledad, me falta amor ¿Quién compra una canción? ¿Quién compra una canción? Por el precio de una, vengo dos Cantar canciones es como vender amor, si no lo entiende usted, ¿qué pinto yo? ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina